Hola, ¿qué tal? Reciban un cordial saludo desde El Mirador. Continuamos con esta batería de programas en directo desde las 9 de la mañana. Ya saben, Cádiz al día, ángulo abierto y turno para Mirador, 11 de la mañana. Tenemos que irnos rápidamente a una persona que nos está esperando, atendiendo al teléfono. Pero antes de presentárselo, a este primer invitado protagonista, Juan Muñoz. ¿Qué tal? Lo mío será muy rápido, Enrique Miranda. Encantado de estar y compartir este ratito. Que iniciamos, además, estirando el tema de carnaval con unos premios muy especiales. Décimo aniversario ya de los premios Oloturia. No se puede decir que en estos premios se destaca lo peor, porque no hay nada peor en el carnaval. Pero sí, bueno, se le da un tinte cargante o humorístico a algunas agrupaciones con una serie de nominaciones. Que de por sí, ahora citaremos algunas de ellas, de por sí ya en su propio título, llevan este espíritu oloturiano. Al otro lado del teléfono, Antonio, a la abajo, que además recibe un premio muy especial en estas Oloturias. Antonio, buenos días, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos por ahí? Muy bien, oye, que muchas gracias, que sabemos que tienes una cita ineludible en breve y que has sacado un momentito para atender al Mirador y a Onda Cadiz Televisión. Décimo aniversario de los premios Oloturia, Antonio. Pues sí, la verdad que parece mentira que cuando empezamos hace ya más de diez años, porque en realidad es la décima gala, pero hubo el parón del COVID y del carnaval de verano, que estos años no se celebró, pero que al principio, bueno, se empezó la peña Juan Cojones y éramos un grupo de reducción de personas, un público, bueno, que no estuvo mal, pero a lo que se ha convertido ahora es una locura, vamos, a dar un salto importantísimo. Es importante. Oye, estamos viendo imágenes de una de las grandes triunfadoras en estos Oloturias, el HUM. Ahora entraremos de pleno en eso, pero Juan Muñoz, que se encuentra también en Plató, Juan, que los premios se entregan este domingo, a la una de la tarde. Sí, en la Peña Paco Alba, como de costumbre, donde me imagino que la gente expectante, digo la gente porque cada vez, Antonio, es más, la multitud que quiere un poco conocer, no solamente ya los premios en sí, sino qué se canta y qué no se canta, porque allí incluso yo, si quisiera, o Enrique también podría ir a cantarnos algo, ¿no? No, por favor. Sí, sí, hombre, eso cuando ya se entregan todos los premios y sobran algunas, porque no todos vienen a recogerlo, evidentemente, una norma que tenemos en la Oloturia es que los premios sobrantes tienen la opción el público asistente a una sesión de micro abierto, cuando termina la gala, y tienen que cantar coplas oloturiables de todos los tiempos, pero que haya sido del falla, claro, evidentemente, de calle no vale. Y a votación del propio público, pues acaban llevando la estatuilla en la copla más oloturiada, ¿no? Bien. Oye, vamos a ver si nos da tiempo, al menos, de conocer los premios, los nombres, incluso los posibles premiados. Enrique, Oloturia, al nombre precisamente. Sí, el JUM, sácamela de la boca, y el planeta de los litios. En la primera de las tres nominaciones del JUM, que junto, como estábamos comentando, junto a la Oveja Negra, son los grandes triunfadores, al menos desde el punto de vista de candidaturas, en estos premios Oloturia. Antonio. Pues sí, hombre, tanto el JUM como la Oveja Negra son un poco la sociedad de la nieve y 20.000 especies de abejas, ¿no? De los oloturias, de las oloturias. A ver quién derrota a quién, ¿no? Pero el nombre es evidente, eso, cuando ya tú haces, tú que estás en el sorteo junto con Miriam, ya empiezas a sacar las bolitas, y ahí ya se empieza a atisbar, ¿no? Cómo va la cosa. Incluso yo creo que algunos hasta provocan el nombre para, no sé si para ser nominado, me consta que hay algún autor que sí lo hace, pero ya se ve, ya se ve, ya es una de las más cantadas. Bueno, oye, venga, si lo hacemos rápido nos puede salir incluso bien, además. Oloturia, al concepto, a la idea que antes de septiembre se tuvo, se puso en exposición a la propia agrupación Enrique, y finalmente Voz Populi. Imagínate, Juan, a la agrupación. Vamos de El JUM, ¿eh? Porque es otra de las nominadas en este... Por cierto, por cierto, es que claro, estamos viendo imágenes, Antonio, discúlpame, ahora volvemos a lo del nombre. Estamos viendo a nuestra compañera Laura Jurado, una de las protagonistas de los cameos de Los Cocos de Cádiz. Hombre, también. Otra de las nominaciones que tiene este cuarteto, porque lo de los cameos, bueno, Servidor ha estado nominado en no pocas ediciones de este... Cada año te lleva el tironcito de beja. Este año nada, ¿eh? Correcto, correcto. Este año estaba complicada la cosa, Enrique. Sí. La cosa había competencia. Estamos viendo el cameo, por ejemplo, de Laura Jurado con Los Cocos de Cádiz, porque los cameos, no sé por qué, no están bien vistos, ¿no? Por los oloturias. Ah, y uno de los grandes cameos estelares, Kiko Rivera, con el niño de Isabel Imbra. Hombre, hombre, sí, sí. Y también Javier Loco, ¿eh? Ojo, que este cameo también a la chita callando está ahí, es uno de los grandes tapados, ¿eh? Sí, puede ser el tapado de esto, porque claro, tenemos todos los que han estado en un cameo con Los Cocos de Cádiz, con el cuarteto de Javi Aguilera, Kiko Rivera, con el niño de Isabelita II, y tiene Javi el Loco, conocido carnavalescamente así, ¿eh? Por su cameo como Agustina con esos regueras, esas chirigotas que iban de todos de Antonio Reguera, ¿no? Correcto, correcto, sí, 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 eso es que ahí sí que hay mucha competencia, y además este año el premio le vamos a dar el nombre en homenaje al gran Miguel Ángel Fuerte, que también es uno de los que más cameos ha hecho, sin duda, y entonces a partir de ahora el premio es Miguel Ángel Fuerte al cambio innecesario. Ah, cambio innecesario. Juan, disculpa, que estábamos con la lista, me estoy saltando el protocolo. Sí, a mí hay uno que me llama todos los años mucho la atención, ese de me esmeré en hacer un paso doble increíble, pero finalmente sonó a cuple y... No a cuplestina, a cuple y cortito. A cuple, sí, ahí está además, bueno, una de las grandes sensaciones del concurso, ¿no? En esa... Adelante, Antonio, dime, ¿qué está ahí? Bueno, bueno, bueno... Por un lado está La Sirigotera, ¿no?, con ese paso doble que nos habló desde su visión del feminismo, del feminazismo y demás, está La Oeja Negra con el paso doble en catalán que hicieron, y el de Nenecheza, ese gran paso doble que también pasará la historia por... Pues bueno, ha quedado para mucha gente como un ficción paso doble, ¿no? Sí, sí, le ponéis... Le subtituláis intransigente. Claro, intransigente. Eso es, por el, bueno, ese paso doble. Búsquenlo ustedes, búsquenlo en nuestro canal YouTube de Carnaval que pueden encontrar todas las agrupaciones. Juan, también existe la categoría o loturia a quise hacer un cuple y no sé ni lo que me salió. Y aquí, aquí, La Oveja Negra tiene dos nominaciones. Sí, dos. Dos, o sea, de los tres nominados, dos para la comparsa de Antonio Martínez Ares. Sí, 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 claro, hombre, a ver, es que la crisis del cuple es una cosa que se viene hablando hace mucho y la verdad que, bueno, que el cuple del niño que tenía problemas mentales y acaba teniendo sexo con un can, pues la verdad que yo creo que es un cuple que va a pasar también a la historia. Y el otro, el del sindicalista también, que sí, bueno, tiene un remate que, bueno. Y el otro, por supuesto, también el del tango, el del coro de Procopio, ¿no? De aquella orgía. La piñata, el coro de la piñata. El coro de la piñata, ¿no? Que mencionaba a las concejalas de fiestas de anteriores equipos de gobierno y remataba con la actual. Oye, una cosita. Enrique no se da por aludido, no se ha dado por aludido este año en ninguna de esas cuartetas o chistes, estribillos y demás. Pero un calentón no tiene cualquiera, pero sí hay tres nombres donde este año sí se han llevado un peso importante sobre el tema. Sí, sí, sí. Rafa Burgal tiene mucho que ver también con estas oloturias, ¿eh? Sí, tiene que ver. Lo tenemos ahí de colaborador, vamos a estar de jurado, uno de los jurados que tenemos. Y aparte, bueno, la cosa que una de las… es todos contra Burgal. Es decir, ha habido una catarata de cañinito en redes hacia Rafa. Y entonces, pues nada, como él a una todo eso, pues está ahí nominado en esa categoría, pero no él, sino todos los que se han referido a él. Y también tenemos a Milagri Santos, a la madre de José Mario y de Kichi, que también, bueno, hizo ahí en red un alegato poco cariñoso hacia el pregonero, hacia Ancheri. Y, bueno, y a Susana Saborido, ¿no? También por su reacción ante el cumple del Cuarteto de Drago. Bueno, hay un premio muy especial que se va a instaurar a partir de esta edición, porque, claro, hemos cumplido diez ediciones, no diez años, más de diez años, como bien has aclarado Antonio, que es Oloturia Permanente Revisable, décimo aniversario. Y ahí están, fíjate qué nombres, el 15R, del bueno del Morta, los herederos del Levante, mítica agrupación, y en la ciudad de Cádiz, siendo Las. Ah, ahí está, la chirigota de Toni, ¿no? Rodríguez. Bueno, eso ha sido un premio especial para este décimo aniversario, en el que queremos destacar, como de estas diez galas, la agrupación que sería merecedora del galardón máximo ya, ¿no? Está la cosa complicada, pero, bueno, el OER de los Levante, 15R, es que, claro, es que… Uf, son agrupaciones que podrán incluso repetir en próximas ediciones, puede ser. Puede ser, no se sabe, no se sabe. No, que no se queden los últimos de la cola, porque las hay también que se lo merecen. Sí, yo siempre digo lo mismo, Antonio Labajo, el amigo Morta tiene un primer premio en el concurso. Está bien. Ahí es nada. Sí, 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 sí. Los Castañitas, los Castañitas, una agrupación de canteras. Bueno. Sí, la cantera, claro, claro. Bueno, pues seguimos… ¿Qué dan más? Sí, sí, sí. ¿El Princesa o Loturia? Ese es lo que nos gustaría que aclarase, Antonio, ese concepto. Bueno, el Princesa o Loturia es como en los Oscars el premio a la mejor película, ¿no? Es decir, el que aúna todos los elementos para hacerlo merecedor del masivo galardón. Es el galardón, el premio Borgo de la Holoturia. Y entonces, uno por categoría, evidentemente, Chirigota, Los Litios. En comparsa tenemos el rumbo, en coro La Piñata y en cuarteto, que es lo de muñecas. Son, bueno, que por varios aspectos, o sea, por varias cosas, reúnen un poco todo, ¿no? Y son merecedores de ser destacados como las agrupaciones del año, ¿no? Para las holoturias. Bien. Oye, y se nos han quedado, antes de la última, Enrique, se nos han quedado dos. Una holoturia, esto no es Hollywood. Sí. Vídeos innecesarios. Mira que se trabaja por hacer del escenario, además de lo que se pone por parte de las agrupaciones, de lo que se canta, lo que envuelve el escenario, ¿no? Se trabaja digno, merecedores siempre públicamente de echarle piropo a la gente que trabaja. Pero claro, poner un vídeo... Difícilmente funciona, Juan. Fíjate. No sé si Antonio... No, aparte, no suena bien en el teatro, encima, es que es innecesario, además, si ya me lo vas a explicar la presentación, me lo vas a explicar el popurrí, me lo vas a explicar el estribillo, incluso en el pasodoble primero, ¿para qué? Ahora un vídeo para contarme más de lo mismo, que no tiene ningún sentido, son vídeos, la verdad que no pasarían a los anales del séptimo arte. Y Antonio, tú eres un hombre de cine, que sabes de lo que hablas. Claro, claro, claro. Y entonces, bueno, pues nada, pues hay que destacarlo también, ¿no? Para decir un quillo, dejarse de vídeo y cantar. Eso es. Oye, o loturia parecía que sí, pero no. Esa también es nueva, esa loturia es un poco a las expectativas que se tenían, o ellos con respecto al concurso, o la gente con respecto a ellos, de varias agrupaciones. En este caso, bueno, el Gerván yo creo que es el eterno aspirante a todo el pobre mío y que siempre lo dejan ahí relegado a puestos de ostracismo, casi, en la cola de semifinales, tal, no sé qué. Y, bueno, siempre que parecía, mira, ha cambiado de grupo, vuelve otra vez a sus orígenes, otra vez como lo que él quería. Parecía que sí, pero al final no. Bueno, después, la comparsa de la cantera, ¿no? Y seguimos cantando. Claro, y seguimos cantando, y venían también un poco con esto, esto va a ser primer premio, con Ovea, no sé qué, ta, 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 ta. Había muchas mentideros que había mucho hype, ¿no? Que se dice hoy en día con la agrupación, y al final, ni a la final, ¿no? Y la chirigota del celu, pues que era también que volvía al celu, que todo el mundo, oh, con el celu y todo esto ya, a par y vámonos, pues al final tampoco resultó. Parecía que sí, parecía que sí, pero no. Pero no. Eso es. Antonio, te robamos unos minutos, simplemente para que nos cuentes un poco la dinámica de estos premios, cómo se nomina, quiénes os reunís, quiénes formáis parte del jurado. Bueno, hay reuniones, tenemos grupos de WhatsApp en el que estamos continuamente durante el concurso comentando, señalando, apuntando cosas, ¿no? De todo, hay gente que hay de guardia pendiente, y nada, y al final pues ya vamos configurando lo que es la lista de denominado y la consensuamos, y decimos, bueno, pues esto tal, 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 no, mira, mejor este que dijo tal, ah, vale, ven. Y se consensúa ahí, ya se saca lo que es la lista definitiva, y bueno, y aquí pues cada uno aporta sus cosas, ¿no? En este caso yo estoy un poco a la cabeza, soy el líder supremo. Máximo responsable, ¿te ha enfadado alguien alguna vez, por cierto? Cualquier cosa a mí, cualquier cosa a mí, por favor. Y bueno, ya después tenemos una serie de colaboradores, que bueno, ya está con ahí Angelito Gago, está Nando también, que nos hace la escultura y también osvina, en fin, hay mucha gente del carnaval, Aurora, hay mucha gente ahí metida del carnaval que nos van aportando, pichil, en fin, mucha gente. Contra todo pronóstico, Enrique, 10 años ya, que no son pocos, ¿eh? Sí, sí, 10 ediciones, ¿eh? Y yo pregunto si el presentador, coordinador y cabecilla de todo esto tiene algo especial para salir este año a escena, para presentar el evento. No, es normal, este año es normalito, es normalito. Lo único que sí que, como nos han tenido a bien, sin ninguna presión, dedicarnos el homenaje a nuestras chirigotas, pues evidentemente cantaremos una mini-antología que hemos preparado con antiguos tiempos de nuestras chirigotas. Hermanos, hermanos Labajo, 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 Labajo Brothers. Muy bien, Labajo, bro. Gracias, Antonio, por tu tiempo, que sabemos que estás apurado, que tienes una cita ahora mismo importante. Sí, 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 no pasa nada, ahora espero que me hayan esperado y si no me cuelo. Gracias, te liberamos, muy amable y suerte. Mañana, perdón, domingo, una de la tarde, Peña Paco, ahí será la gala de entrega de estos holoturias. Juan. Es importante, es importante que se me olvide. Este año contamos con la colaboración del gran Paco Castro, que nos va a poner el tema de sonido y demás, para que eso suene ya por derecho. Y también a Antonio Ortiz, que lleva varios años, que nos regala mariscos, regala mariscos a toda la concurrencia. O sea, que ahí encima vais a poder degustar exquisitos mariscos de Antonio Ortiz, que es una maravilla. Y agradecer también a Peña Paco Alba, que nos acoge año tras año y la verdad que es un sitio especial para esto. Bueno, lo del marisco hubiera empezado por ahí y hubiésemos tenido la conversación de otra manera. Hombre, por favor. Gracias, Antonio. Venga, salud. Hasta igualmente salud. Compartimos, bueno, son 10 años, que no son pocos, como decimos, y hay que tomárselo con deportividad, ¿no? El premio que te corresponda. Sí, con humor. No hay tiempo para seguir con el carnaval. Te lo digo por lo que tenemos en previsiones, que si da tiempo y lugar después, pues pondremos alguna copleya, ¿no? A tus órdenes, Juan. Mira, hoy 8M, vamos a tener en cuenta también la feminización de la pobreza, la desigualdad. No solamente en nuestro entorno más cercano, Enrique, en el mundo entero. Para ello, ya sabes que hay una organización, como es Manos Unidas, que desde hace ya también bastantes años viene trabajando precisamente, entre muchas otras cosas, la mujer. La mujer de otros lares, de otros sitios muy distintos a las mujeres que conocemos. Por eso queremos hablar ahora precisamente con Manos Unidas, que trabaja en ello, que determina además que todo, a pesar de que se da algún escaloncito, un pasito adelante, pero la cosa parece que desgraciadamente no avanza demasiado. Rosalina Segovia, bienvenida, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenos días. Encantada del espacio este que nos dais para precisamente visibilizar esas otras mujeres que no tienen la oportunidad de salir a reivindicar esos derechos como hacemos nosotras aquí en el día de hoy. No podía ser de otra manera vice delegada de Manos Unidas aquí, en la provincia de Cádiz, partiendo y compartiendo además esa creencia de que el hombre y la mujer deben ser igual en todos los sentidos. Por supuesto que sí. Eso es lo que creemos y por lo que trabajamos. Buenos días, Rosalina. Enrique Miranda, aquí les saludo. Y fíjese que hablaba de qué es lo que pretenden y tratan de alcanzar. En este país que no hay igualdad real, creo que en eso coincidimos todos y todas, al menos existe la igualdad legal. Hay países que es que ni siquiera, es decir, que no hay un amparo al que al menos recurrir desde un punto de vista burocrático, protocolario o legal para tener esos derechos. Sinceramente, si fuéramos conscientes de la realidad que viven millones de mujeres, aparte de que creo que no lo creeríamos, porque, como tú decías, aquí luchamos por una igualdad legal, ¿no? Que se supone que está reconocida, pero que muchas veces no se lleva a cabo en la práctica. Pero es que hay millones de mujeres que no tienen ni siquiera esos derechos reconocidos. Y no solo eso, sino que ni siquiera ellas saben que los tienen. Uno de los proyectos en los que nosotros trabajamos es sensibilizar y concienciar a esas mujeres para que sepan que tienen derecho a cosas. Que tienen derecho a ser propietarios de la tierra que trabajan, que tienen derecho a tener una educación y que, por el hecho de nacer mujer, no tienen que salir de lo que es el sistema educativo. Que tienen derecho a elegir la persona con la que quieren compartir su vida y no entrar en matrimonios forzados. Que tienen derecho a no ser sometidas a la mutilación genital y disfrutar de la sexualidad, que es otra de las cosas que aquí en los países reivindicamos tanto. Bueno, podría seguir y seguir, pero quizá mejor ir preguntando si queréis vosotros cosas concretas. Sí, bueno, yo teniendo en cuenta todo esto, ¿cómo hacer llegar todo esto a las mujeres de cualquier parte del mundo? Habría que tener en consideración, especialmente, Rosalina, esas organizaciones locales, que son las que se enfrentan el día a día con estas mujeres. Pues sí, nosotros el mes pasado tuvimos la suerte de contar con la presencia de una misionera, María Ángeles García, con la que hoy he hablado vía WhatsApp desde Mali, para felicitarme por el Día de la Mujer. Ellas tienen allí una escuela exclusivamente para chicas y chicas que no tienen esa posibilidad de acceder a la educación por el hecho de ser mujeres. Chicas que vienen huyendo de sus casas porque las van a obligar a casarse con hombres 30 años mayores que ellas, que han sido, como decía, sometidas a la mutilación genital, que no tienen capacitación para independizarse y que se les instruye en talleres de costura y luego se les da una máquina de coser para que puedan ellas independizarse. Entonces, una de las cosas de las que tenemos que partir, que es una de las dobles ramas en las que trabajamos en Manos Unidas, es la sensibilización. El dar a conocer aquí, donde nosotros vivimos, que todas las mujeres no tienen lo que tenemos nosotras y que tenemos que conseguir luchar para que todas las mujeres nazcan donde nazcan tengan los mismos derechos. Bueno, pues hablando de la brecha, la diferencia existente, también lo ha tocado un poco por encima Rosalina, la diferencia entre mujeres, por ejemplo, de que hemos visto en imágenes, en el Perú, por ejemplo, que sabemos que se trabaja, a mujeres de Europa. Sé que tienen cada una sus necesidades, pero me imagino que también de manera obligada se trabaja en pro de unas y de otras de manera distinta, claro. Claro, el problema es que están en países en los que, como te decía, ni ellas mismas saben que tienen derechos. Entonces, nosotros, con esos socios locales que decíais, trabajamos en desarrollar proyectos precisamente para ir consiguiendo mejorar esos derechos. En construcción de escuelas para que tengan acceso a la educación, en construcción de centros dispensarios de salud o incluso unidades móviles ginecológicas para que los embarazos y los partos no mueran por no tener acceso a unos mínimos servicios. El tener, pues, todos esos talleres que os decíamos de capacitarlas, enseñándolas a coser, a sembrar y también reuniéndonos con los hombres de las localidades para hacerles ver que ellas tienen derecho de decidir sobre su vida, sobre el que puedan tener derecho a tener la propiedad de la tierra. Otra cosa que es súper, súper chocante, por lo menos para mí, en el sitio en donde vivo. Yo tengo dos hijas, mis hijas han podido acceder a la educación, elegirán con quien quieren pasar el resto de su vida. Mi madre, desgraciadamente, se quedó viuda joven. Y allí hay mujeres viudas que por el hecho de quedarse viuda las repudian, las echan, pierden su hogar y se ven obligadas a vivir en la mendicidad. Algo que aquí no nos lo planteamos porque sabemos que tienen una pensión. Hay una desigualdad tan, tan, tan grande que si de verdad no nos lo muestran y nos lo cuentan, no somos conscientes. Y lo que no se conoce, no se puede luchar por cambiarlo. Bueno, pues al hilo de lo que decía de mujeres trabajadoras en la tierra, en la agricultura, una anotación. A nivel mundial, Enrique, solo el 13% son propietarias de su propio cultivo para poder vivir. En fin, pues por culminar un poquito, por parte de Manos Unidas, en este día concreto, viernes 8 de marzo, desde Cádiz, la delegación aquí en nuestra tierra, ¿hay algo en previsiones para el día de hoy o para los próximos días? Pues seguir trabajando todo el año para que esas mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres. Esa es nuestra previsión para el día de hoy. Pues multiplicamos por 10 si hace falta ese mensaje. Por supuesto que sí, que sirvamos de alta voz. El agradecimiento por parte de toda la sociedad a Manos Unidas, no solo la de este país, sino por el trabajo que hacéis en todo el mundo, tal y como has contado, Rosalina Segovia, vicedelegada de Manos Unidas en Cádiz. Gracias. Gracias a vosotros. Muy bien. Pues es cierto, Juan, que hemos empezado tan atropellados con Antonio Labajo, que tenía el hombre unos minutos para atendernos, que no hemos felicitado. A todas las mujeres, por este Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, estaremos dando cumplida información de todo lo que se genere en torno a este día, a todas las manifestaciones, eventos, actos a lo largo de nuestra programación. De hecho, en el próximo tramo del Mirador, vamos a intentar, Juan, contactar con compañeras de servicios informativos que están ahora mismo en la calle. De hecho, Anabel Flores, que vendrá después de la publicidad, retomará el tema de 8M y será Marta Tocón quien esté en el palillero para acercarnos un poquito a cómo se vive un poquito antes de la lectura del manifiesto de cada año. Pues no, vamos a publicidad. No haceré una pequeña pausa porque deseando contactar con nuestra compañera y, por supuesto, ver y oír todo lo que nos propone Anabel Flores. Una pequeñita pausa, que regresamos. No se vayan, que seguimos aquí en el Mirador, ¿eh? Onda Cádiz Televisión. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Muchas ya saben que arrancamos el Mirador como los programas anteriores en directo en la mañana de este viernes 8 de marzo, un día para tener siempre en la mente porque no solamente es un día en el que hay que reivindicar la igualdad de género, la igualdad de la mujer, la lucha de la mujer por conseguir ese espacio que nos merecemos en todos los ámbitos de la vida, sabiendo que queda mucho camino por recorrer. Continuamos en directo y vamos a intentar hacer una conexión con nuestra compañera Marta, tocó un poquito más adelante porque a las 12 se lee ese manifiesto por parte de las diferentes asociaciones de mujeres en la Plaza del Palillero y, bueno, enmarcado en los actos que ha preparado el Ayuntamiento de Cádiz para conmemorar este día. Bueno, pues hay que decir que el lema es claro, conseguir la igualdad en todos los aspectos. En este sentido, el consistorio gaditano ha puesto el acento en la cultura, en la educación, en la formación, que no nos olvidemos de ninguna parcela porque, como decimos, queda mucho camino por recorrer. Exposiciones, el Gades Fest que tendrá lugar hoy y mañana por la tarde en el Balbuarte de la Candelaria. Actividades que van a seguir haciéndose a posteriori porque no se debe concentrar todo en una jornada, en la de hoy, que, por cierto, amenazaba con lluvia. El tiempo está inestable, pero parece que nos vamos a librar para salir a la calle todas juntas, todas y todos. Bueno, pues estoy muy bien acompañada con Ana Rodríguez Penin, secretaria de Igualdad, digo bien, me corrige si no lo digo bien, secretaria de Igualdad de la Liga Española de la Educación, también pertenece a la Asociación de Memoria Histórica y, lo he dicho bien, ¿verdad? Sí, claro, claro. Perfectamente. Perfectamente. Y a su lado, Ana, perdón, Maribel Peña Burgos, responsable de Mujer de la Asociación de Memoria Histórica. Ambas profesoras de filosofía han estado trabajando en secundaria y, bueno, y han visto la evolución de la mujer en la etapa que les ha tocado vivir y, sobre todo, pues ese contacto con los jóvenes, ¿no? Con ellos y con ellas y cómo ha sido la evolución. ¿Y por qué la tenemos aquí? Porque a la una de la tarde en el Instituto Cornelio se inaugura una exposición que, pues, hace referencia al 8M de la que vamos a hablar. Yo ya me he hartado de hablar, ahora es nuestro turno. Bueno, por favor. Ana y Maribel, gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias a ti por invitarnos. Y, bueno, vamos a comenzar, si les parece, pues, hablando de esta muestra que podemos encontrar. Vale. Bueno, ¿empiezo yo? ¿Empiezo tú? Empiezo tú, Ana. ¿Empiezo yo? Venga, Ana. Por edad. A ver, esta muestra fue inaugurada en el 2017. Yo tiendo a ir hacia atrás. En 2017, en Paterna, se realizó, la realizó la Diputación, un grupo de personas con la Diputación, Felipe Barbosa, Mercedes Moreno, y con el asesoramiento en textos y fotografías de José Luis Gutiérrez Molina. Esa exposición fue itinerante por todos los pueblos de la provincia y terminó almacenada. Cuando, en memoria histórica, nosotros nos enteramos, nosotros dijimos, no puede ser, no puede estar ahí, hay que recuperarla, porque es una exposición específica sobre las mujeres, la represión franquista en las mujeres de la provincia de Cádiz. Y en ese sentido nos parece muy interesante recuperarla e inaugurarla hoy en un instituto como el Cornelio Balbo, pero que luego irá itinerante a otros institutos y terminará también en el Centro de la Mujer, en el Palillero, para que lo pueda ver también. Maribel, ¿una exposición necesaria para conocer parte de nuestra historia tan importante? Por supuesto, es súper necesaria. Fueron mujeres gaditanas represaliadas, en algunos casos por ser mujeres de hombres que eran militantes y simpatizantes, claro, con la República, y en otros casos mujeres simplemente por ser mujeres, madres, hijas, simplemente. Entonces, con ellas se llevó a cabo un proceso de represión, de maltrato, de humillación, porque a veces las castigaban públicamente para que sirvieran de ejemplo. Entonces, fue terrible. Y son casos que yo creo que llevamos con nosotras y con nosotros todos, porque la historia está ahí y fue un cambio muy grande de la Segunda República, que estaban iniciando reformas educativas, que ya empezábamos a votar las mujeres, y que se respiraban en otros aires de libertad y de igualdad. Y fue un retroceso brutal, ¿no? Brutal. Y, bueno, es una situación que tenemos que recordar y reconocer como que llevamos con nosotros ese sufrimiento realmente y tenemos que seguir luchando mucho por la igualdad, porque a todas nos ha llegado, ¿no?, a través de, incluso de familiares, ¿no?, ese miedo, ¿no?, que pasaron cuando la guerra civil y esa situación tan injusta, ¿no? De hecho, cuando sucede el golpe de Estado en el 36, que salpica a todo el país de distintas maneras, pero al fin y al cabo, pues es algo que ocurrió. Aquí en Cádiz, uno de los lugares donde pusieron un poco de freno, pero, claro, salieron perdiendo, fue en Grazalema, por ejemplo, los pueblos blancos, tenemos que recordar las Trece Rosas, un ejemplo claro de lo que ocurrió con estas mujeres. Claro, claro, pero no solamente en Grazalema, en Grazalema y en el resto de la provincia, es decir, además, en una situación, podríamos decir, en la cual no hubo enfrentamiento, es decir, que aquí no hubo realmente, en Cádiz por lo menos, no hubo guerra en ese sentido. De todas maneras, tiene la característica, toda la exposición, yo creo que es muy interesante para el alumnado, porque cuando tú ves las características, y tienes que estudiarlas, en realidad, porque ahora mismo el asunto es que el tema de memoria democrática está dentro del currículum, que desde la LONLOE tienen que estudiar el alumnado, pero también por la ley de memoria democrática del 23. Por lo tanto, incluir ahora mismo esa exposición dentro de un instituto, permitirá al profesorado, no solamente que tengan un conocimiento de los referentes más cercanos, sino también de, sirve, tal como está organizada y tal como está hecha, está muy bien hecha, para hacer un análisis de cómo fue la represión de las mujeres en este país. Y cómo, además, eso se cubrió con una capa de silencio y de invisibilidad tremenda, hasta que se empiezan a recuperar estos temas. Entonces, podríamos decir que en el ámbito de la memoria histórica, el tema de las mujeres ha tardado en aparecer, ha tardado. Ahora mismo la investigación académica dentro de las universidades tiene ahí un filón muy importante y están saliendo a la luz un montón de mujeres que no se conocía, que, claro, como ya están las abuelas a punto de terminar, cada vez es más difícil. Pero la exposición sirve perfectamente como un punto de apoyo para no solamente conocer casos concretos, sino para ver un poco cómo fue toda la tipología de los castigos, porque aparecen en todas, en todas ellas, porque unas fueron fusiladas. ¿Por qué razón? Como ha dicho Maribel, simplemente por ser mujeres, madres, hijas, de huidos que no estaban en su casa, como fue el caso de Grazalema, que como no estaban en su casa, pues las cogieron a ellas y las fusilaron y las enterraron. Pero muchas otras no sabemos dónde están, ¿no? No sabemos, sabemos que las han matado, pero no sabemos dónde están. Y esta fue paseada, cortado el pelo, no sé qué, el ricino. Y la otra fue violadas también, para que sufrieran vergüenza. Es una... Además, está bien estudiarlo porque vemos una característica muy interesante que ha funcionado siempre con respecto a las mujeres. Y en el ámbito nuestro, lo estudiamos desde 1812, cómo los hombres iban conquistando derechos y las mujeres no. Pero la razón era básica, fundamental, es que la mujer no era de la misma esencia, de la misma naturaleza que los hombres, esencialmente diferentes, por lo tanto, sin derechos. Y todo ese conjunto de mujeres que fueron pioneras en su momento y demás, hay que sacarlas a la luz, hay que sacarlas a la luz y darles el papel que merecen, porque nosotras somos eslabones dentro de esa cadena. Es que además no hace hasta demasiado, no hace tanto tiempo, y cuando digo tanto tiempo puede hacer como 60 años o 70, que no es nada prácticamente para lo que estamos hablando, que a la mujer se le tenía como imposibilitada para estudiar matemáticas o una carrera de ciencias, porque, como decía usted, era como que genéticamente diferente al hombre, y es que eso ha ocurrido. Claro. Es que yo por eso digo que hay valores, o sea, los valores fundamentales, humanos, igualdad y libertad, yo creo que se pueden demostrar, incluso científicamente desde los conocimientos actuales de genética, porque, bueno, somos todos iguales, las razas no existen, quiero decir que son categorizaciones humanas que hacemos parcelando a los seres humanos y, digamos, encasillándolos por unos rasgos que es muy complicado eso de mantener desde un punto de vista actual de lo que sabemos, somos iguales. Por naturaleza, todos los seres humanos, y ahí estamos también las mujeres, ¿no? Y, bueno, el valor de la libertad igual, ¿no? Los seres humanos decidimos cómo comportarnos, cómo vivir, elegimos nuestra vida, y eso también viene marcado genéticamente porque no tenemos una pauta de acción fija, ¿no? Lo que serían instintos, entonces somos libres y elegimos nuestra vida. Y, claro, en España, hablando de memoria histórica, por ejemplo, en Alemania, hay una conciencia clara de lo que pasó, de que hubo una invasión totalmente ilegítima, violenta, ¿no? Pero en España, claro, como hemos tenido 40 años de dictadura, el proceso ha sido como muy aniquilante, como una losa ahí que ha pesado mucho, entonces cuesta, ¿no?, recuperar esa memoria, pero eso es sanador, es necesario. Totalmente. Bueno, un momentito porque tenemos a nuestra compañera Marta Tocón, que está en la Plaza del Palillero, y vamos a hablar un ratito con ella, que nos cuente qué está ocurriendo ahora mismo en directo, en ese lugar donde se está poniendo de manifiesto, visibilizando, pues, el papel de la mujer y esas voces que están ahí, pues, para un nuevo 8 de marzo, un año más, poner sobre la mesa esa realidad de las mujeres. Marta, buenos días. Cuéntanos. Sí, muy buenos días. Hoy la ciudad vuelve a conmemorar este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con diversos actos, pese a las inclemencias meteorológicas que estamos teniendo, pues, se va a celebrar, se va a conmemorar con diversos actos, como decíamos, con diversas convocatorias, para reclamar, en este caso, el camino que aún queda por hacer para alcanzar esa igualdad de derechos y oportunidades en la sociedad. Nos encontramos en la Plaza del Palillero, donde va a tener lugar en apenas unos minutos una concentración, una lectura tradicional del manifiesto, en este caso, de la mano del tejido asociativo de la ciudad. Será un año más las asociaciones de mujeres las que, bueno, van a exponer esas necesidades y reivindicaciones por el 8 de marzo, que estarán acompañadas por las autoridades municipales y la ciudadanía, en este caso, bueno, pues, que quiera asomarse y acercarse a este punto de encuentro. Esta tarde van a proseguir los actos por el 8 de marzo. Está prevista una convivencia aquí en el Centro Integral de la Mujer, donde nos encontramos, y también diversas manifestaciones que se van a celebrar, pues, en varios puntos de la ciudad y que van a discurrir por las calles de esta ciudad. Además, decirles que a lo largo de este mes se llevarán a cabo diferentes actividades de sensibilización, talleres formativos, también exposiciones y también un festival de música, que da comienzo esta misma noche y que atraerá a la capital a grandes mujeres artistas. Muchísimas gracias, Marta, por esta información. Todavía les da tiempo de acercarse a la Plaza del Palillero. Esperemos que el tiempo nos acompañe para poder formar parte de estas movilizaciones, de estas concentraciones. Y yo insisto siempre que no solamente es cosa de mujeres, que aquí estamos hombres y mujeres de todas las edades, porque todos tenemos que remar en la misma dirección, si no, pues no vamos a conseguir nada. Porque yo me pregunto, el machismo ha tenido una evolución, claramente, pero también ha evolucionado en algunos aspectos. Nos encontramos hoy día con micromachismos, nos encontramos con nuevas formas de violencia de género, violencia machista, nos encontramos con una población joven que está muy pendiente del móvil, de redes sociales, el peligro está en sus manos y hay que estar muy pendientes de ello por parte de la familia y de los docentes. Entonces, en este sentido, yo creo que esto es clave también para evolucionar y para prevenir. Y para prevenir. Los datos, siempre hay que atenderse a los datos, aunque las encuestas no siempre son muy de fiar, nos han dado un aldabonazo estos días. Es decir, ha habido un descenso, podríamos decir, en el compromiso de sentirse feministas de mujeres y de hombres, pero también de mujeres, sobre todo en gente muy joven, que es lo que a nosotras, al menos a mí como enseñante durante tantísimos años, me preocupa, me ha preocupado mucho. ¿Por qué? Porque, a ver, yo pertenezco a esa generación de mujeres que nos metimos en la universidad a montones en los años 60. Así que, en el 68, ya teníamos un análisis hecho de cómo estaba la situación. Ya te habías enfrentado dentro de tu casa con la posibilidad de estudiar tú, porque quien tiene que estudiar es tu hermano, obligatoriamente, ¿vale? Entonces, ya te habías enfrentado a eso, ya habías salido de ahí, ya habías tenido apoyo de maestras, apoyo de profesoras, ya te sentías dentro de un camino. Pero es que luego, a partir de ahí, vienen tus hijos, viene tu trabajo, y tú tienes que ir formando parte de ese movimiento. Y llega un momento en que tú dices, bueno, esto se va consiguiendo. Yo recuerdo cuando en Andalucía tuvimos que hacer el decreto de ética y hubo un último tema en el que definimos que había una propuesta para trabajar el alumnado que era diferenciar entre los problemas morales que había que resolver y entre ellos se ponía, en primer lugar, el machismo y los proyectos éticos, que eran aquellos que nos obligaban a realizar, que era el feminismo. Entonces, ¿a qué venía eso? A que tanta gente decía, ni machismo ni feminismo, humanismo, ni machismo ni feminismo, igualdad, como si pudieras poner como equivalente machismo y feminismo. Entonces, meterlo dentro de la programación de ética nos pareció, bueno, un triunfo, y yo lo considero un triunfo casi personal, ¿no? Entonces, que el alumnado, por ejemplo, el 8 de marzo, saliera con sus pancartas por el instituto, en la primera fila, chicos, diciendo, yo también soy feminista, ¿vale? Eso, bueno, era que te hacía llorar, ¿vale?, de emoción, para que luego vas viendo cómo avanza. Y ahora mismo, pensar que puede estar empezando a retroceder por las redes sociales, por grupos organizados políticamente para desprestigiar el feminismo como movimiento social y como movimiento político, pues la verdad es que a personas como yo, ya tan mayores, nos está... A mí, para mí es un aldabonazo y una llamada de atención para decir, no te puedes dormir en los laureles, tienes que seguir trabajando. Sí, yo, o sea, yo totalmente de acuerdo, y es que yo creo que es muy importante, pienso, ¿no?, que el término feminismo no suene a como que este, claro, el feminismo suena más a mujer, y parece que es como que pedimos, ¿no?, que se pide algo... Sí, que parece que es un movimiento radical, lo que es contra los hombres... Realmente, claro, siempre se dice lo contrario, el machismo es el hembrismo, el feminismo lo que reivindica es la igualdad. Lo que yo creo que es muy importante es que veamos todos, hombres, mujeres, todas las personas en esta sociedad, es que la igualdad nos beneficia a todos, o sea, que el hombre, los hombres, no van a perder nada, no es decir, vamos a perder derechos o privilegios, o es que las mujeres quieren estar por encima, no, o sea, en una situación de igualdad, el hombre también se beneficia, o sea, el hombre debe ser feminista, porque ¿quién no quiere igualdad como personas? No hay nadie igual a otros, pero ni hombres entre ellos, ni mujeres entre nosotras. Lo que es verdad es que le damos unos papeles, unos roles de género, si nacen niño o niña, ¿no? Bueno, habría que hablar de más sexos hoy en día, no solamente de estas, pero bueno, y de más géneros, ¿no?, pero bueno, no solo en plan binario, pero que es verdad que la sociedad te marca según el cuerpo con el que tú naces, pues te va a dar unos papeles, unos roles, entonces se trata de ver que a mayor igualdad todos nos beneficiamos, o sea, que el hombre no pierde nada, ni estamos en una guerra de sexos ni de géneros, estamos todos en lo mismo. Yo creo que es muy importante ver que si la sociedad va mejor, si los demás viven mejor que de cualquier otro colectivo, pues vamos a vivir todos mejor, o sea, a mí me beneficia la igualdad, me beneficia la libertad. Entonces, es verdad que a veces, incluso los chavales en los institutos, yo lo he visto, lo he oído, ¿no? Maribel, es que también hay mujeres que maltratan a hombres, sí, pero no estamos hablando de que ninguna mujer sea maltratadora, o que todos los hombres no, estamos hablando de que hay unas cifras y una tendencia por género a que la mujer tenga que tener un papel de sumisión, y a que se la maltrata, y hay hombres que para ellos también el rol de hombre... Las cifras abran por sí solas, porque desde el año 2003, que empieza a contabilizarse los casos de violencia machista, si miramos hacia atrás, ya no queremos ni pensarlo, pero a partir de 2003 hasta ahora han sido más de 2.500 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. El año pasado, 55, y en lo que llevamos de año, oficialmente, 4, 5, no tengo muy claro el dato, pero bueno, que camino casi de parecernos al año pasado, llevamos. Y es que yo creo que el papel de los hombres que maltratan, o sea, el hombre que tiene que tener un rol de fuerte, protección, de estar ahí siempre, también para ellos es demoledor ese papel. O sea, ¿por qué tienen que ser ellos siempre los que tengan que salir a proteger, a no sé qué? No tienen por qué. Entonces, ellos también se pueden relajar, descansar y compartir, podemos compartir, claro, y la mujer también, pues puede serla fuerte, muy importante trabajar la no dependencia emocional. Pero muchas veces es que lo ha sido, pero no ha sido reconocida. Claro. Y ocurre también en países del tercer mundo, donde la mujer tiene un papel fundamental en el hogar, en la casa, en la familia. Ayer hablábamos en el programa de cultura, que también ya hay estudios que dicen que en el paleolítico la mujer tiene un peso muy importante, lo que pasa que, claro, el canon, el rol, es que el hombre salía a cazar y la mujer se quedaba haciendo las tareas domésticas. Claro, lo que pasa es que también hay que ejercer muchas veces la sospecha, ¿no? Y decir, ¿cómo es posible, por ejemplo, que ahora mismo, en la historia del arte, tú digas, a ver, esta pintora y esta y esta y esta fueron importantísimas en su época, ganaron dinero a expuertas, mantenían a sus maridos y a sus familias y no sé qué, y no ha pasado la historia del arte. Están recuperándolas ahora, ¿por qué? Cientificas también, ¿eh? Muy importante, hablábamos ayer también, porque inventos que hoy tenemos, que damos por hecho, que a lo mejor le ha hecho un hombre, que son tan importantes como el wifi, la computadora, el ADN, la vacuna contra el COVID, todo viene de mujeres. Sí, claro, claro. Por eso es tan importante y a mí me encanta, por ejemplo, cuando veo programas de televisión con tertulias y demás, programas de radio, donde se va a hablar, yo que sé, de la inteligencia artificial y se cita a dos investigadoras punteras, ¿vale? Es decir, que ahora mismo, cuando las mujeres ya han accedido a la universidad, se han colocado en el listón más alto en cuanto a las notas, muchísimas veces, donde realmente sí que ven un techo de cristal en un momento determinado, pero luchan y luchan y luchan hasta que lo rompen y demás, es el momento también de recuperar a todas estas pioneras y a toda esta gente que ha sido silenciada, silenciada, invisibilizada. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a leer en masculino. Esto no lo he hablado nunca con Maribel, pero lo he hablado con muchísimas compañeras. Yo me he pasado un montón de años estudiando al hombre, el hombre, no sé qué, en filosofía, Dios mío, el hombre, el hombre, el hombre, el hombre. Qué genérico, qué generación, pero es el ser humano. Pero, ¿dónde estaban las mujeres? ¿Estaban detrás del universal masculino o estaban ocultas? Porque, claro, cuando luego tú vas a Rousseau y te lees el Emilio y encuentras el papel que tiene Sofía, ya estamos ahí encontrando las diferencias. Entonces, yo creo que es muy importante dentro del sistema educativo no solamente el trabajar los aspectos actuales, sino también los aspectos del pasado. Es decir, ver de dónde venimos, en qué corriente estamos y cómo no podemos echar el freno porque no hemos conseguido la igualdad. Yo creo que sería necesario trabajar mucho más en el currículum, meter más horas de valores. El tema de la educación para la igualdad necesita de un proceso más profundo y más temprano de educación para los niños, para las niñas. Hombre, somos profes de filosofía, pero es que la filosofía es pensamiento crítico, es libertad y es analizar cómo están las cosas, es resolver problemas. Yo siempre digo que la filosofía son desafíos de problemas de nuestro mundo. Entonces, pienso que a nivel educativo, o sea, es verdad, cuando mueren, cuando matan a mujeres y toda la violencia que sufrimos, ¿no?, que está ahí, que es sobre la mujer estructural y emocional y que a veces, claro, lo más visible son los asesinatos, ¿no? Pero que hay que trabajar desde el inicio, desde la base, desde muy pronto, con los niños en asignatura que habría que darlas de una manera muy en condiciones, muy profesionales. Es decir, muchas veces las tutorías las da cualquier profesor de cualquier especialidad y, claro, pienso, ¿no?, que sería interesante una asignatura de valores dada desde un terreno, hombre, filosófico... Y fundamentada también en la historia. Fundamentada en la historia, en la ciencia, en todos los conocimientos, en todos los conocimientos actuales que tenemos, en la biología, pero donde los chavales, desde niños, debería haber proyectos para trabajar ese tema porque es que la educación es la solución. Claro, nosotros nacemos en una familia que ya tienen unos valores, la familia está en la sociedad, los valores no llegan ya desde el pasado, de estas personas represaliales, de estas mujeres y desde antes. La historia llega a nosotros. Entonces, si no paramos, no somos conscientes y no empezamos a reestructurarnos, no podemos cambiar las cosas. Además, cuando hubo un parón en la historia de retroceso, ¿no? Estamos hablando de esos años de dictadura, en lo que veníamos, de unas libertades, la gente se podía divorciar. Eso la gente no lo sabe, ¿no? Y luego también, anteriormente, de la ilustración, que las mujeres iban a salones, se vestían y presumían incluso de tener amantes, y luego hay una represión en la misma mujer en la que no puede hablar de sexualidad, no puede hablar de temas que son tabúes. Entonces, todo eso se ha ido pasando de generación en generación. Claro, claro. Y es muy interesante ver todas las estrategias que han utilizado las mujeres en esos casos. O sea, por ejemplo, 1812, prohibido que las mujeres accedan a San Felipe Neri, porque ese es el ámbito de la política y ese es el ámbito de los hombres. Pueden entrar hombres de todas las categorías sociales, pero ninguna mujer. Y cuando se dice ninguna mujer, ninguna mujer quiere decir que ni siquiera Frasquita Larrea, ni Margarita Morla, es decir, mujeres que tenían salones ilustrados del mismo tipo. ¿Qué hicieron? Pues muy pocos metros de San Felipe Neri, en sus salones, ellas reunían en función de su ideología, podríamos decir, por un lado a serviles y por otro lado a liberales. Entonces, a ellas llegaba la política y ellas hablaban de la política en esas. Entonces, a mí me parece genial, porque me parece que son movimientos, no de intentar quitarte de encima una coraza que te han impuesto, que no te deja salir las mujeres cuando, aprovechando cualquier ley de libertad de expresión, inmediatamente iban a publicar en periódicos o fundaban sus propios periódicos, cuando se, es decir, las hermanas Carbia, masonas, en Cádiz, es decir, incluso fundando en un momento determinado una logia masonica, es decir, algo tan masculino, esencialmente, podríamos decir. Por lo tanto, el recuperar eso me parece que es un elemento fundamental. Se nos acaba el tiempo y me hubiera gustado, bueno, para otro día seguro contamos con ustedes. Muchas gracias, porque es muy interesante, pero sí que es verdad que antes de marcharnos, yo quería insistir eso en la juventud, en la adolescencia, y algo muy que parece que se está también volviendo atrás en la imagen de la mujer también, en cómo se valora también, se sigue priorizando la imagen de la mujer, pero no son temas que nos quedan pendientes para otra ocasión, por supuesto. Claro, es muy interesante eso, porque lo que se plantea son diálogos intergeneracionales, es decir, mujeres mayores que han vivido todo esto, y no en plan abuela-nieta, sino en plan, bueno, desde una perspectiva más filosófica, científica, literaria. Más de cargos, de mucha responsabilidad, más ocupado por hombres. Bueno, nos tenemos que marchar. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Nos hemos quedado con ganas. Nos hemos quedado con ganas, pero tenemos que dar paso a nuestro siguiente bloque, Mirador en Cuaresma, con nuestra compañera Maite Uguet, que pasen un feliz día, día 8 de marzo, Día de la Mujer. Buenos días y bienvenidos a este Mirador en Cuaresma, y como hoy es viernes, el cuarto de Cuaresma, ya saben que durante este tiempo, además, que es un tiempo de tradiciones, la cocina también manda, y la semana pasada, además, pues no tuvimos cocina. De nuevo, queremos mostrarles cómo es esa tradición en la cocina en Cuaresma, y lo vamos a hacer directamente en una cocina, en la cocina de Encarni Cancino. Encarni, muy buenos días. Encantada de tenerte. ¿Qué va a tener la ayuda de Luis Ripoll? Que ustedes lo ven siempre en carnaval, pero ustedes, yo lo he dicho mil veces, que tienen unas manos para la cocina de muerte. Pues ellos son los que hoy nos van a hablar de la cocina, nos van a hablar de tradición, nos van a hablar de cómo se hacen los platos, y sobre todo, de lo que significa al final estar en una cocina, en cualquiera una de las fiestas, ya sea Navidad, Semana Santa, lo que sea. Pero en este tiempo, además, en estos 40 días de Cuaresma, a los que hay que sumar también la Semana de Semana Santa, la cocina tiene un valor muy importante. Encarni, ¿nos vamos a los fogones? Vamos a prepararnos, ¿no? Pues venga, vámonos. Aquí estamos. Vamos a hacer algo de Cuaresma, ¿no? Tú me has llamado para que hagamos algo en conjunto aquí. ¿Qué vamos a hacer para empezar? Venga, que estoy ya deseando de calentar las manos. Primero, garbanzito con bacalao, un plato fuerte de la cocina nuestra, de Cuaresma. Garbanzito con bacalao. Venga, echamos el garbanzo. Echamos primero el garbanzo. Más o menos, yo no soy de medida, soy de puñado y de chorreón. Ya que tú me has pedido la ayuda, pues aquí está el tío. Venga, tres cuartos más o menos de garbanzo remojado en agua, ¿eh? Bien, del día anterior. Este garbanzito, hombre, siempre tiene que ser un garbanzito bueno. Este viene de trebujena. Un garbanzo buenísimo. Ahora le echamos tres tomatitos cortados en crudo. Todo este guiso va en crudo. Tomate cortado a trocitos. Luis, échale la cebolla, la fresca, no, la otra. La cebollita. La blanca, espérate, que hemos cogido de todo, pero no tengo la misma, una cuchara. Espérate. Ahí tiene, en el primer cajón, en el primer cajón tiene. Este es cebollita blanca para los garbanzos y esta para los arcos, y le quedaremos luego. ¿Puedo, buen carne? Venga, bueno. Todas, todas, lo que tú me digas. Todas, todas, son dos, tres cebollitas chicas. Este guisón crudo, no vea tú, cuando esto le metamos a la olla. Está bueno. Es un guiso, una receta muy antigua. Gran guisandera, mi amiga, en carne. Ahí, amigo. ¿Y ahora qué hacemos, carlin? Vamos a echarle un poco de hoja de laurel. Bueno, pues eso pesa poco, echa a ser a tú, ¿no? Venga. Ya está con agaita y todo, ¿eh? Ahí está. Y ahora pimentón, un par de cucharadas grandes. Echa, échela todo, oye, más o menos está medido. De sal no le echamos nada porque es garbanzo, es bacalao salado. Entonces, se ha desalado, pero no se sabe nunca en qué punto está. Y a lo mejor después te pasa, si le echas, se prueba y se rectifica luego. Luis, a mocharle ajito, ¿no? ¿Dónde están los cacharritos de ajito? Eso, unos tres dientes de ajo picadito. Al cardero. Mira, antes mi madre lo hacía con una cabeza de ajo asada, pero no voy a poner que hacemos la cabeza de ajo porque es más complicado. Normalmente lo podéis echar así, el ajo picadito. Le echamos el bacalao ya, ¿no? Le echamos el bacalao. Ya está desalado. Ya está desalado. Lleva un día anterior cambiándole mucho el agua. Los lomos, así. Los lomos, así. El pellejito para abajo, ¿verdad? Ah, sí. Para que no se demoran. Es más flota en el agua. Pero teniendo el pellejito para abajo, se desmorona menos. Con las manos bien lavadas que tenemos, la hemos metido ya en el cardero, como digo yo. En carní. No sabías tú el ayudante que tú ibas a tener hoy, ¿eh? Que está... Ya te conozco como ayudante buenísimo. Me encanta. Me encanta cocinar con Luis. ¿El pellejito de aceite? No, eso es para luego. Eso es para los arcauciles. Vale. Le vamos ya un vasito de aceite de oliva. Bueno. Y ya le echamos el agua, Luis. Pues venga, cúbrelo. Quizás un poco más, ¿eh? Lo cubrimos. Otro no. Yo lo pongo en olla express. El tiempo de... Según el garbanzo, este garbanzo en tres cuartos de hora está listo. Una horita más o menos es lo que tiene que estar. Y si lo hacemos en olla express, pues nada, herví la olla. Y cuando esté el garbanzo tierno, échale más agua a otra jarra. ¿Voy a ir a manantiar? Cuando esté el garbanzo tierno, pues ya está. Echándole, añadiéndole agua hasta que esté el garbanzo y el bacalao tierno. Estando el garbanzo, está el bacalao. Creo que con esta poquita que traigo, la cubrimos bien. Tiene que cubrir un poquito más, Luis, porque lleva una hora de cocción y tiene que moverse el garbanzo. Yo creo que no quiero pasarme, mira. Sí, sí, tiene que... Llénala. Venga. El garbanzo tiene que moverse, si no se quedan los del centro duro. Y ahora lo vamos a poner... Ya lo vamos a encender. Ahí está. Este lo vamos a poner primero, este guiso, porque tarda eso, una horita. Mientras, vamos preparando los arcofiles. Mira. Ahí está ya, perfecto, Luis. Qué bien tiene la medida ahí. Ahí está. Ya está, ya está. Vamos a taparlo. Bueno, se tapa, pero no se cierra. Hasta que no hierva y baje, no se cierra totalmente. Porque si no te sale el cardo o el pito. Pues ahora lo dejamos ahí, ¿qué se vaya haciendo? La primera parte ya está. Primera parte. Bueno, ya tenemos al fuego el primer guiso que hemos preparado en crudo. Y ahora, ¿qué vamos a encarnir de mi alma? Ahora vamos a hacer un arcofile, también otro plato fuerte. Arcofile con chicharo y haba. Vámonos. Luis, más o menos un cuarto kilo entre chicharito fresco y haba. Entre chicharito fresco y haba, lo que te hacen aquí peladito, y los huercos del tirón. ¿No? Sí. Y ahí tenemos un par de habitas de las más chicas, la cortamos con piel y todo. La cortamos entera, que le da el saborcito de la cáscara. Ah, ¿esto para adentro? Para adentro del tirón. Esto va tan crudo también, son dos guisos fáciles. Cebolleta. Unas cuatro cebolletas largas, picaditas también. El perejil no pasa nada que se caiga. No, porque como hay que mezclarlo después, es lo mismo. Este es adelantado, tiene ganas de... Este guiso, hombre, se puede hacer el arcofile relleno, pero se trata de cuaresma, no lleva carne. Normalmente también se rellena de carne, que está buenísimo. Este va a ser tradicional, ¿no? Este es tradicional de cuaresma. Sin carne. Sin carne. Lo tiene con las verduritas frescas, un poquito de ajo, unos dos dientes de ajo picados. Aquí están. Ahí está, échalo. No hay nada, no hay nada. En la cocina mejor que una buena mise en place. Ahí está. Está todo preparado, Luis. Que es el preparativo de todos los ingredientes. Y ahora tenemos los arcofiles, que los hemos metido en agüita con limón para que no se pongan negros. Pues mira, si quieres, verlo metiendo que voy a ir por el agua, ¿vale? Vale, vale. Lo ponemos ahí. Y lleva una patatita también de esta de chipiona. Para patatitas, eso es importante, ¿sabes? Que parece que no, pero una patata buena nuestra, que no estas patatas francesas dulces, es esta patata de nosotros. Ya está. Ahora, un buen vasito de aceite. Luis, le eche el vasito de aceite. De oliva. Muy bien. Y le ponemos un poco de sal, después rectificamos y no. Y lo cubrimos igual que si no. De agua. Y ya está. Y esto herví hasta que la patata está tierna y hasta que la alcachofa está tierna. Importante. Dejarle el tallito al alcaucil, ¿lo ves? Para que no se deshagan el guiso. Miren, carne. Vale, perfecto, Luis. Y ahora, candela, ¿no? Y ya al fuego. Fuego otra vez. Al fuego. Y ya está todo esto listo. Y no veas. Espera, yo voy a ir mientras vea darle una vuelta a la olla de los garbanzos. ¿Cómo estás? Venga, a ver. Ya huele, ¿eh, Luis? Ya, ya huele. Ya huele. Ahí está. Bueno, para aquí están los platos, ¿no? Pues mira. La alcancí, mira. Y el garbanzo con bacalao. En carne, ¿qué te iba a preguntar? La habita y el guisante, ¿es de aquí del campo? Es fresco de aquí, después de Conill. Son de Conill. Ah, yo que creí que como aquí se siembra, tú tienes siempre de todo, creí que la había cogido. No, de aquí no, de aquí el perejín a más, Luis. La lluvia ha venido tarde y no... Eso. Entonces esto de la campiña de aquí, de Conill. Son alcanciles de Conill. Y el garbanzo de vejez, ¿eso está claro? Este es de Trebuena. Anda. El garbanzo de Trebuena. Me estás dejando hoy tú que no ves. El garbanzo de Trebuena es para mí de los más buenos. Y verdad. Y mutierno. La verdad que, a simple vista, se ve suertecito. Esos mantecas. Esos mantecas. Y es como... Es como esa diferencia del trompito. Y nada, el bacalao salado y como ya lo dijimos antes. Pues mira. Dos platos fuertes de la... Encantadísimo, encantadísimo de haberte ayudado. Hombre, es un placer. Para mí es un placer. Y nada, que nada, estos son los platos típicos de la cuaresma. Lo que también hablamos, que tenemos el domingo de resurrección, que se hace, se rompe el ayuno, digamos, de carne y tal, y se hace la versa de cole. Que esa también la podemos hacer, Luis. ¿La versa de cole? La versa de cole con su pringada y sus orejas y... Buen domingo de resurrección. Lo hacemos, lo hacemos y nos pegamos. El carní, que yo también estoy harto de ver cómo tú preparas los guisos, aparte de los guisos, los postres tuyos. Tanto de cuaresma como de Navidad, es que eres muy tradicional. Sí, me gusta, me gusta. Es que eres muy tradicional, porque tus pestiños no vean cómo son. También podía haber hecho unos rosquetes, pero es que ya no me ha dado tiempo de más. Unos rosquetes de esta parte de vejez, que llevan el clavo, la canela y las torrijas, que hacía mi padre siempre. ¿Cómo haces tú la versa de resurrección? La versa de resurrección, el garbanzo, como te digo, yo soy muy especialista. El de Trebujena. Y ahora echamos la col, la papada, la carne de cerdo, las manitas, una oreja, si hay, y chorizo, morcilla. Un majado de ñora. Claro. Comino, ajo, y ya está. Y pimentón, ah, una cucharita de manteca colorada de la mía, tiene que llevar. Eso es el receta tuya particular, ese es el toque. Ya la vemos, ya la vemos. Este es el toque, te lo guardas, te lo hace así y no se lo diga nadie. Y nada, herví esa versa y ese es el termina de la Semana Santa. Perfecto, yo creo que... Está bien, esto hay que comerlo ya, nos ponemos un vinito, la hora a las doce, nos comemos un vinito, nos tomamos un vinito, lo comemos y un poquito de pan de leña que tenemos por aquí. Pues mira que ángel uva vamos a tener hoy. Ahí está. Pues tenemos alcauciles con chícharo, porque en Cádiz son chícharos, el bacalao con los garbanzos, hecho por Encarni, además con ese ayudante con Luis Ripoll que se ha buscado para este viernes de cuaresma. Encarni, esto es comida tradicional y al final la cuaresma es un poco eso, esa tradición que se sigue manteniendo, ¿no? Sí, sí, sí. Esta es tradicional y antiguamente había como un ritual de buscar bacalao, del garbanzo, de la miel, del vinito para las torrijas, por lo menos mi familia se hacía. Y todo lo que se comía era comida de cuaresma, nunca nos salíamos las tortillas de bacalao y sí. Sin embargo, a pesar del tiempo, la comida de cuaresma, aunque no todo el mundo mantiene la vigilia, pero algo se sigue manteniendo en las casas, aunque sea poquito, como diría, aunque sea el viernes santo. Las torrijas. Las torrijas sí se mantienen. Pero, hombre, lo bonito sería que se siguiera manteniendo el guiso, que tampoco es por, sino por nuestra cultura. Ya no, ya hemos dejado que ellos lo coman carne, no coman carne, sino darle un día total, que no se pierda el guiso nuestro. Bueno, esto, este, y que son guisos fáciles, y musanos, y tenemos la verdura de conil, y tenemos cositas muy ricas para preparar guisos, y son más fáciles que elaborar otros platos. Te lo digo que esto va en todo un crudo, tú lo has visto. Y además se hace relativamente rápido. Hombre, hay que saberlo hacer nada más, pero vamos, ahí tiene la receta, lo pueden hacer. Es verdad, y además tú nos has explicado con Luis perfectamente esa receta, y hablas de esa tradición, como antes además se iba por el bacalao, al final esto forma parte de la vida en familia, porque al final la cuarentena y la Semana Santa son fiestas familiares, como les puede pasar a la Navidad. Lo que te he dicho, mi padre no cocinaba, pero él hacía todos los años las torrijas, y yo iba con él a las bodegas a buscar un vino, tú sabes, cuando salíamos de probar tantos vinos, el vino del abuelo, el que comprábamos nosotros, el vino del abuelo, y él hacía las torrijas, con una historia, con una cosa, y eso estaba muy bonito, era muy bonito, mi madre con su guiso, y yo por otro lado ayudándole, y eso es una pena que se pierda. Yo procuro, por ejemplo, cuando llegan las Navidades y tal, hacerlo con mis niñas, nos reunimos, y hacemos todos los dulces navideños, y bueno, ya a ver si un día me meto en estas cosas también. Yo quiero seguir que mis niñas, mis conocidos y mis amigos sigan cocinando los platos. Además, tú lo enseñas, quien se quiera venir también, tiene la oportunidad de venir aquí a Puerto Real en un momento determinado, en este sitio tan maravilloso donde hemos visto como en Carni, y ella enseña. En Carni, una curiosidad, ¿qué gastronomía es más rica, la de Navidad o la de cuaresma? ¿O cuál tiene más variedad? Yo creo que la de cuaresma es como más... La de cuaresma, la de cuaresma tiene más diversidad, ¿no? Sí, 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 y más rica, porque ya nos ponemos con la de Navidad, tú sabes que llevamos los mariscos, el cordero, tal, ya eso es más normal. Esto es diferente, y estos son guisos nuestros, ¿vale? Esto es más nuestro. Y otra pregunta, en Carni, las torrijas de leche, de miel o de vino, ¿con cuál nos quedamos? Yo, de leche, vino y miel, yo no quiero otras versiones, yo sé que hay muchas versiones, pero a mí... A mí eso es de chocolate, esas cosas... A mí me gusta lo clásico, yo soy clásica, 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 y yo soy de torrija normal. De torrija normal, sin más esto, con su leche, con su miel, con todo lo que tiene que haber... Una buena miel y un buen vino, ya está, ahí lo tenemos todo. En Carni, antes de decirte adiós, y a Luis también se lo vamos a decir de lejos, yo es que tengo que decirle a la gente lo que hay este fin de semana en el mundo de cuaresma de las hermandades de Cofrea de Cádiz, así que ahora es momento de abrir esa agenda, porque hay muchísimas cosas este fin de semana, porque les recordamos que hay un encuentro de bandas aquí en Cádiz, un encuentro andaluz, y entre esos actos son muchos los que va a haber durante este fin de semana, si la lluvia no lo impide. La Asociación Cultural Mujer de Mantilla celebra este viernes a las 8 de la tarde su exaltación en la Diputación Provincial. La cofradía de Cigarrera celebra su vía cruz y claustral a partir de las 9 de la noche en la Iglesia de Santo Domingo. Y hoy comienza el segundo congreso andaluz de música de Semana Santa, con charlas y conferencias que se desarrollarán hasta el domingo. Hoy viernes la banda de música Maestro Tejera celebrará un concierto en la Iglesia de San Francisco a partir de las 9 de la noche. Mañana sábado a partir de las 8 y media de la tarde en la Iglesia de San Felipe Neri ofrecerá un concierto la Banda Provincial Federal de Sevilla. El domingo pasa calles y conciertos de las diferentes bandas de música de la provincia de Cádiz a partir de las 11 y media de la mañana, que terminará a las 1 menos cuarto de la tarde en la Plaza de San Juan de Dios. Este viernes concierto del Ensemble Clarinete Cádiz a partir de las 7 y media de la tarde en el Colegio San Felipe Neri. El Nazareno celebra su quinario de cuaresma hasta el domingo, celebrándose la función principal a las 12 del mediodía en la Iglesia de Santa María. El Nazareno del Amor también celebra su quinario de cuaresma hasta el domingo, celebrándose la función principal a la 1 de la tarde en la Iglesia de San Francisco el domingo. La cofradía de Buenamuerte finaliza el domingo el quinario de cuaresma en la Iglesia de San Agustín. La cofradía de Descendimiento también está celebrando su trío de cuaresma hasta mañana sábado en la Iglesia de San Lorenzo a las 8 de la tarde. Expiración finaliza el trío de cuaresma el sábado a las 8 de la tarde en la Iglesia del Beato Diego José de Cádiz. La cofradía de Sete Palabras también celebra su trío de cuaresma hasta el sábado a partir de las 7 y media de la tarde en la Iglesia de la Merced. La cofradía de Santo Entierro finaliza el trío de cuaresma en la Iglesia de Santa Cruz el sábado a partir de las 8 de la tarde. La cofradía del Despojado está celebrando su trío de cuaresma hasta el sábado a partir de las 8 de la tarde y el domingo la función principal a la 1 de la tarde en el Santuario de María Auxiliadora. La Hermandad de la Sagrada Cena está celebrando el besamano de la Reina de Todos los Santos hasta el domingo en el Santuario de Santo Domingo. La cofradía de Sete Palabras está celebrando el besamanos y el quinario en honor a su titular en la Iglesia de San Pablo hasta el martes. Y la Fundación Cajasol clausura este domingo la exposición Estrenos en su sede de la Plaza de San Antonio. Pues hay que agradecer a Encarne Cansino y a Luis Ripoll que nos hayan mostrado en esta cocina más tan tradicional la comida de cuaresma en carne y ha sido un placer que nos hayan enseñado estos platos porque es tradición, de verdad que sí. Y además con un ayudante que te ha buscado como Luis, es el mejor ayudante que te ha buscado. No, no va a ser la última, vamos a hacer más cositas. Que muchísimas gracias, que hay que mantener esta comida tradicional, que hay que potenciarla sobre todo, que no veamos solamente la cuaresma como algo religioso sino también como algo tradicional en este caso y como cultura, que es lo importante, así que ya saben, ellos dos lo han explicado estupendamente como se hacen unos garbanzos con bacalao y unos alcáuciles con chícharo, sí, insisto en lo de chícharo porque además es una palabra de Cádiz que me encanta, el chícharo, no son guisantes y algunos incluso... ¿Y al caucí? Ya, el caucí también. Ahí está. Y si son un poquito más mayores y tienen miedo a la de Encarnita o la de Luis, seguramente ahora mismo se verán en la mesa de la cocina de su casa y su madre diciéndole que abran los... Mira cómo te ríes Luis, mira cómo te ríes porque yo ahora mismo me estoy viendo en la cocina de mi casa abriendo los guisantes y sacando los chicharos. Ahora mismo. Así que de verdad, esto es una muestra, nosotros queremos mantener las tradiciones aquí, en Onda Cádiz Televisión, esta es una manera, no solamente mostrándoles el mundo de las hermandades de Cofradía y le agradecemos de verdad a Encarni y a Luis que en esta mañana de viernes nos hayan recibido. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a vosotros. Gracias a ustedes. Que tengáis una feliz cuaresma, una mejor semana santa, que no llueva. Que no llueva, que no llueva, que llueva todo ahora, que llueva todo ahora. Ha llovido, está lloviendo, vamos. Eso, que llueva todo ahora y nosotros nos volvemos a ver a partir del lunes a las 12 del mediodía aquí en El Mirador del Incuaresma, pero recuerde que el domingo a partir de las 8 y media vuelve, como siempre, La Levanta. Hasta entonces, cuídense y disfruten del fin de semana. ¡Vale! 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 ¡Vale!